De norte a sur y de occidente a oriente, la celebración del 4 de julio en Estados Unidos se ensombreció con 16 tiroteos masivos que cobraron la vida de por lo menos 15 personas, dejando casi 100 heridos según el Archivo de Violencia Armada del país. Washington D.C. registró ocho tiroteos en los cuales murieron por lo menos cuatro personas. Un hombre fue asesinado en el campus de la Universidad Católica, además de nueve heridos que incluyen un niño y a un adolescente, quienes estaban reunidos en el marco de esta celebración anual cuando un vehículo en marcha disparó contra ellos. Si alguien tiene alguna información relativa a esta investigación, cualquier foto, cualquier imagen, cualquier video que nos pueda ayudar, por favor llámenos. Según el Archivo de Violencia Armada, el derramamiento de sangre se registró desde las 5 p.m. del viernes hasta las 5 a.m. del miércoles en 13 estados. Así como Washington D.C., Texas y Maryland ingresaron al registro dos veces. Filadelfia reportó el número mayor de víctimas mortales en un solo incidente. Cinco personas murieron por un tirador que vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto. La persona más joven que murió tenía 15 años. Otros dos niños recibieron disparos en sus piernas. Una persona que camina por una calle de la ciudad con un rifle de estilo AR y dispara al azar a las personas mientras usa un chaleco antibalas es una situación vergonzosa, pero demasiado común en Estados Unidos. El 4 de julio en Chiriport, California, al menos tres personas murieron y otras diez resultaron heridas el martes por la noche por un tiroteo. Un cuarto cuerpo fue descubierto este miércoles en la mañana. En la ciudad de Chiriport hemos perdido a cuatro personas anoche. Diva Lizette Cash, Voz de América. Cuatro personas.